Brutal crimen de un policía en Tristan Suárez. De Andro Lescano, su nombre. 27 años. Estaba de civil comprando pizza con algunos compañeros cuando lo atacaron, lo fusilaron a quemarropa, Mauro. La imagen, el momento del asesinato en este video. Como anticipaba Germán, Lescano con dos compañeros de la DDI de Ezeiza estaban yendo a comprar pizza. Son abordados por al menos dos delincuentes que venían escapando de un rey delictivo después de robar un Chevrolet Aveo. Y al fondo de la imagen vas a ver caer al efectivo. Hay un video lateral que se ve cómo lo ejecutan a la altura de la puerta. Y lo vas a ver ahora en la toma siguiente. Cómo directamente, cuando hay una mínima resistencia por parte del efectivo, fíjate cómo lo acribillan de puerta ahí. Ahí ya le dispararon. Se ve perfecto cómo el de azul le tira a corta distancia y el policía queda prácticamente encerrado en su propio auto. Trata de abrir, de hecho abre la puerta para ver si puede defenderse. En principio se habla de tres disparos de arma de fuego y un dato que me pasaron anoche, que tal vez con Eva podamos reconfirmar. Anoche hubo allanamientos, detuvieron a un delincuente que tendría que ver con este plan criminal. No plan porque lo hayan planificado, me refiero a la acción en sí. Te repito que era una banda que venía robando. El Chevrolet Aveo se lo habían robado a una familia en la puerta de una casa. Que también está el video que registra cómo fue el robo del auto. Hay una persona detenida que tiene una característica que contamos la semana pasada. No es el mismo, pero me dijeron que la persona que está detenida tiene una pierna ortopédica. Uno de los sospechosos presos en esta causa. La verdad, una ejecución a sangre fría. Lo que no comprendo es simplemente una pregunta que tal vez Eva en el lugar pudo reconfirmar o precisar. Si eran compañeros de policía los dos que estaban con él, se los ve corriendo. O no tenían arma porque salieron sin arma provista como para hacer una compra de ocasión, para cenar y volver a su punto de destacamento. Si bien es una DDI, una delegación de investigaciones, pero corren como si no tuviesen arma encima los sobrevivientes. O por lo menos no se aprecia. Eva, buen día. Te estamos escuchando. Sí, ¿qué tal? Buen día, Milba. Estamos sobre la calle Buenos Aires, esquina Gadín. Esta es la pizzería a la que en teoría iba a bajar a comprar este sargento que no llegó, realmente no llegó a descender del vehículo porque aparecen estos dos delincuentes armados que le apuntan directamente a él. Se está investigando, se cree la principal hipótesis, es que se trataría de un robo, que ellos no sabían, que eran policías, claro, estaban vestidos de civil, como trabajan en una departamental de investigaciones, se manejan en un móvil que no estaba, identificable, era una Toyota, una Hilux color blanca, y se cree que no sabían que eran efectivos policiales, y por eso este hombre que se resiste, el sargento, y le pegan un tiro, se desploma en la parte trasera de la camioneta, y cae de un tiro en la espalda, son los propios compañeros los que los trasladan al hospital, y finalmente los médicos nada pudieron hacer, perdió la vida. Respecto a tu pregunta, Mauro, ellos escapan, se ve perfectamente como salen corriendo en dirección contraria, los mismos compañeros, aparentemente estarían desarmados, uno declaró que tenía el arma en la guantera, y en ese momento, claro, corren por su vida, y salen corriendo en dirección contraria. El que sí estaba aquí, que vio absolutamente toda la escena, es el dueño de la pizzería, es Brian, que pudo ser testigo del horror, porque viste absolutamente toda la secuencia, Brian. Sí, así es, fue un hecho bastante horrible, no solamente por lo vivido, sino que te queda una imagen guardada, bueno, estábamos laburando diez y media de la noche aproximadamente, en plena hora laboral, gracias a Dios, lo que comento también que los delibres estaban justamente repartiendo, no había ninguno, porque a veces se suelen quedar unos minutos esperando que salgan los pedidos y no había nadie, donde llega la Jailus, y bueno, viene acompañado de dos personas más, un masculino y un femenino, y un minuto más tarde es donde llega el Chevrolet color oscuro, le cruza delante de la camioneta el auto, bajan dos delincuentes, donde apuntan directamente hacia el lado del conductor, y fueron segundos donde dispararon y acabaron. Intentó defenderse, extrae su arma reglamentaria y aparentemente se resistió, no llegan a robarle el auto, o sea, se van en cuestión de segundos en el mismo aveo que ya habían robado a 15 cuadras, porque lo que hay que aclarar es esto, que minutos antes estos dos delincuentes venían caminando a pie y asaltaron a una familia, una madre con cuatro hijos, una amiguita de la familia, en la puerta de la casa. Exactamente, alrededor de las 10 y 20 de la noche esta mujer estaba por salir junto a sus hijos, una menor de 8 años, de 5, y el mayor de 18 que había quedado al volante. Claro, aparecen estos dos delincuentes armados y automáticamente se baja, no se resiste en ningún momento, entrega el auto, entrega el aveo, y estos dos delincuentes a bordo de este vehículo es que hacen 15 cuadras y terminan en la puerta de esta pizzería asaltando a los policías y asesinando al sargento a sangre fría. Eva. Vos acá tenés cámaras de seguridad. Sí. El sargento llega a sacar su arma, le ven el arma, le disparan por eso, le disparan antes, el efectivo dispara. El efectivo dispara porque ve que se acerca directamente apuntándolo a él. No se sabe si lo que querían era el vehículo, esta Toyota, esta Hilux. Aparentemente, sí, es lo que se cree, es la principal hipótesis que se te habría tratado de un robo y por eso se defiende y de esta forma pierde la vida porque se produjo un tiroteo. ¿Cuántos tiros han escuchado? Sí, llega a disparar. Sí, cuando la persona fallecida que llega a disparar es después de recibir los disparos. Claro. Él desciende de la camioneta donde yo lo veo todo herido, se va para la parte trasera de la camioneta para refugiarse y ahí es donde él empieza a disparar por su cuenta. Anteriormente no efectuaba ningún disparo. Claro, lo ejecutan primero. Pero lo que yo puedo deducir es capaz que se toca la cintura y los delincuentes para ganar tiempo lo anticipan, digamos, por así decirlo. Claro. Y estos dos delincuentes se escapan en el auto, en este aveo en el que habían llegado y nos comenta la dueña del auto que todavía no apareció. Respecto a lo que decías, Mauro, del detenido, este sospechoso que le falta una pierna, tiene esa particularidad, tiene una prótesis. Bueno, en el transcurso de la mañana, porque nosotros estamos trabajando aquí desde temprano, se ha acercado la novia del detenido a decir que está detenido injustamente, injustamente porque no es él, es otra persona. Lo que establece es que en el video se ve que él renguea con una pierna, con una pierna y que en realidad a él le falta la otra pierna. Por eso, bueno, es sospechoso por estas horas. Sí, que tiene una dificultad. Y lo cierto, sí. No, que tiene una dificultad para caminar uno de los dos implicados es cierto. Bueno, si la novia se está presentando a un tribunal le sostiene que no es él, veremos que dice finalmente la justicia. Si se equivocaron de posible autor vamos a estar ampliándolo. Gracias, Iba. Seguro. Gracias. A usted.